Vamos a hacer la rectificación de la circunferencia por el método de los polígonos. Dibujamos una circunferencia con un radio cualquiera. Vamos a darle el grosor algo menor. Y vamos a darle un color más oscuro para que se vea más. Una vez que tenemos la circunferencia, marcamos los puntos de intersección, por lo menos dos, con los ejes. Y ahora hacemos un polígono regular de cuatro lados. Marcamos aquí la posición de uno de los lados del polígono y le damos a Enter. Bueno, tenemos aquí los cuatro lados. Si lo hacemos al revés, Control-Z, marcamos primero este punto, ahora lo hará hacia adentro. Entonces hacemos el polígono, pinchamos este punto y este, y ahora le damos a Enter. Tenemos ya el cuadrado inscrito. Por último vamos a hacer, vamos a cambiar el color, vamos a hacer ahora el triángulo equilátero inscrito. Entonces cojo, por ejemplo, hago una circunferencia de igual radio, cuatro. Vemos que corta aquí y aquí, ese será el lado del triángulo inscrito, triángulo equilátero. Marcamos puntos de intersección. Y ahora marcamos la posición del triángulo. Cogemos el polígono regular, marcamos un punto, marcamos el otro, y número de lados, tres. Bueno, ya tenemos ahí el polígono, que vamos a darle, por ejemplo, un color azul. Y tenemos ambos polígonos inscritos. Bueno, pues ahora tenemos que, si cogemos este lado del cuadrado, vamos a darle un tono negro, y si cogemos este lado del triángulo, la suma de ambos, pues será la mitad del perímetro de la circunferencia. Eso quiere decir que, si sumamos los dos y multiplicamos por dos, será la circunferencia completa. Vale. Bueno, pues este método de los polígonos, cuando lo trazamos, recordamos, tanto el triángulo equilátero inscrito como el cuadrado, esta medida del lado del triángulo más la medida del lado del cuadrado, es igual al semiperímetro de la circunferencia, o sea, a este arco. Y, por último, el margen de error es menos que cinco centésimas.